Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes Las opiniones y testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados quienes dan fe de su veracidad y autenticidad Mostró el rostro variado representando la forma de ser del venezolano Su nombre se escribe en letras grandes cuyo significado está arraigado a las artes escénicas que identifican a un país entero Su talento, a la par de su generosidad, abrió así los corazones de muchos obligando a hacer referencia fija en nuestra pantalla Su legado, tan grande como sus capacidades interpretativas cargada siempre de majestuosidad Su recuerdo, estará siempre presente en un país que no está dispuesto a olvidarlo jamás La excelencia llega cuando estás claro que para ser el mejor Tienes que vencerte día a día a ti mismo Un actor sensacional para esos personajes que necesitan transmitir energía, don de mando, carácter Y es alguien que ha asumido el oficio con el sentido lúdico que se debe asumir el oficio de actor Le encanta jugar, le encanta transformarse Yo he conocido poquísimos actores con una fuerza tan descomunal como la de él Con una cultura tan profunda La patología de Gustavo, la manera de él afrontar los personajes La fuerza con que él traspasaba la pantalla Realmente te deja un vacío Una carencia muy fuerte porque los que nos gusta exigirle a los actores Como es mi caso, a un actor que pueda dar más de lo que usualmente está acostumbrado a dar No tener a Gustavo Rodríguez es no tener una pieza importante para tu trabajo Venezuela reconoce a sus hijos ejemplares Colocándolos siempre en el sitial Que merecen solo los grandes Y yo decía, Dios mío, esto de Gustavo Rodríguez Qué emoción tan grande Luego, bueno, la vida más adelante Me dio el regalo de trabajar de nuevo con él Uno de esos actores que uno no va a alcanzar nunca O sea, uno que es actor mismo sabe que no va a llegar bien la mitad de lo que él significó Yo nunca le quitaba los ojos a Gustavo Primero porque es muy disciplinado Obsesivo con sus personajes Y lo hablo en presente porque él nunca va a morir Un hombre que fue modelo en su trabajo En su profesión En su familia Y ha dejado como legado Un hombre que hoy por hoy le pertenece Al país entero En algún momento, si alguien tiene conciencia Una plaza la llamarán Gustavo Rodríguez Un teatro, un camerino, una sala de cine Y tengo recuerdos fabulosos De todos ellos Ojalá y algún día Vuelvan a ser en este país Un actor como Gustavo Rodríguez Yo creo que la pérdida de Gustavo Es la pérdida de un creador Es la pérdida de un ser humano Que se entregó a la actuación Que se entregó con fervor Hiciera cine, hiciera televisión O hiciera teatro Todos estamos conscientes del monstruo de actor Que es nuestro homenajeado Pero como era en su lado íntimo Lo mejor de Gustavo Es que Gustavo no cogía lucha No, 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 mira Entonces no Y uno estaba buscando lo mejor La manera De que se molestara O de hacerlo Que cayera en cuenta de algo Que uno quisiera Tal vez por necedad O que se yo Olvídate de eso La vida me decía que no Que la vida no era así La vida no era ni negra ni blanca Ni gris tampoco Que la vida era una gama Y uno tenía que aprovechar De esa gama Lo que uno pudiera Para colorear Lo que uno necesitara colorear Yo quisiera tanto Poder ser así Tan certera Como lo fue él conmigo Con mis hijos Me gustaría muchísimo Y me gustaría muchísimo Tener ese buen humor Para enseñar Entonces Ver que Mi papá en ese momento Estaba pensando también En su trabajo Y en lo que le podía dar Al público Yo decía Dios mío Pero ¿Por qué le tiene que pasar a él? O sea ¿Por qué él se tiene que enfermar? Hace cuatro meses El país perdió Uno de sus hijos Más ilustres Y el medio artístico Todavía lamenta La ausencia De una de nuestras Más Grandes Inspiraciones Maestro Por amor A su profesión Actor impecable En cada interpretación Un solo programa No basta Para conocer La vida y obra De uno de los hombres Más respetables Y queridos De nuestra pantalla Formador Íntegro De nuevas generaciones Cuyo enfoque Estaba en hacer De los demás Excelentes profesionales Hoy reviviremos Detalles del hombre Que le dio carácter Fuerza Potencia Y garra A cada uno De sus personajes Hoy viviremos Un emocionante capítulo Con el primer actor De Venezuela Porque no muere Quien jamás Es olvidado Gustavo Rodríguez Una palabra Para definirlo Él es Excelencia Yo le agradezco Tanto a Dios La vida Que me diera La oportunidad De trabajar De la mano De él Yo necesito Una foto contigo Porque yo Te he mirado Toda la vida A pesar de ser Que era un Granito Pues tenía Un vocerrón Y un magnetismo Que donde estaba Y hablaba Todo el mundo Tenía que voltear A verlo Me parece Que ya es suficiente Payasada De la vida 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 De la vida